El Adviento del Señor se conmemora a lo largo de cuatro semanas para significar los cuatro arribos de Jesucristo, en la carne, en el espíritu, en la muerte y en el juicio. Luz como símbolo de revelación y salvación a través de Jesús. Una corona de vida, el círculo como principio y fin, encender en familia, semana tras semana, los cuatro sirios de la corona que significan la progresiva preparación para recibir la luz de la Navidad. El primer sirio es de color murado, señal de penitencia y conversión. Encendemos Señor esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana del Adviento queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús.